La icónica Dama Blanca hizo su entrada a aguas jurisdiccionales al navegar frente a Cabo de Hornos en el extremo más austral de América y territorio soberano de Chile. Con este ingreso, el buque Escuela Esmeralda perfila la etapa final de su 68 crucero de instrucción tras recorrer nueve países de América y Europa. Bajo condiciones meteorológicas favorables con vientos de 35 nudos, la histórica Bergantín Goleta informó a través de su comandante, el capitán de navío Fernando Méndez, su ingreso a territorio nacional, acompañado de algunos versos del poema La Araucana, un momento que para su dotación a bordo marca un hito lleno de emoción y orgullo. El sargento José Luarte, residente del faro de Cabo de Hornos junto a su familia, fue testigo presencial de este momento y uno de los primeros chilenos en presenciar su paso por territorio nacional. Cuando tuvimos en visual al esmeralda pasamos por todas las condiciones posibles, momentos de fuertes vientos, lluvias, granizos e incluso sol, lo que a ratos hacía difícil seguirle la pista. Al estar frente al faro recibimos una comunicación que confirmaba su ingreso al país. Para mi familia fue un momento muy emotivo que nos impulsó a movilizarnos rápidamente para capturar el instante en una fotografía. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.